Con transmisión indirecta por internet para el mundo Nos vamos a Hipólito Yrigoye 85 Local 11 Calería Internacional Categoría Comercial Servicio Rubro Solarium Ahora en invierno hay que tener colorcito El Premio Planeta Nuevo Milenio 2011 Y por segunda vez es para Solarium Playa Coco ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para ella! Bueno, buenas noches a todos En primer lugar voy a agradecer a Premio Planeta Nuevo Milenio 2011 Por habernos elegido por segunda vez consecutiva En segundo lugar a nuestra clientela Que día a día nos apoya para recibir este hermoso premio A mi familia Bueno, que estamos constantemente tratando de servir O sea, de darles el mejor servicio posible Buenas noches, gracias Para estar doraditos todo el año, ¿eh? Ahí está la gente de Playa Coco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!